El proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo busca la institucionalidad de la Defensoría, delinear sus atribuciones y competencias, además de los mecanismos efectivos que asegurarán la promoción y protección de los derechos consagrados en la Constitución. En su primer debate en el Pleno de la Asamblea, los legisladores presentaron varias observaciones para la redacción del segundo informe que servirá para tratar el proyecto en un próximo debate. Incluimos un apartado respecto a los derechos de los consumidores y usuarios y aquí se propone un enfoque de consumo responsable y solidario, pretendiendo una atención al cliente con calidad, calidez, eficiencia, eficacia, buen trato. Agilizar el despacho de denuncias sobre violaciones de los derechos de las personas y fomentar un enfoque de consumo responsable, solidario y una atención de calidad al cliente. Son parte de un proyecto que busca consolidar a la Defensoría del Pueblo como la entidad encargada de la defensa y protección de los derechos de los ecuatorianos. La Asamblea Nacional fortalece la nueva institucionalidad en el país y con este fin posesionó a los representantes de los afiliados activos y de los jubilados para formar parte del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES. De esta forma, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, tomó juramento a Valeria Gabriela Robalino Aguirre como directora principal y a Terry Cristian Cencevallos como director suplente en representación de los afiliados activos, mientras que Luis Efraín Casar Moncayo y Joaquín Alfredo Chanabá Vega como representantes de los jubilados. Estos ciudadanos ejemplares fueron elegidos por sus méritos en concurso público. Previo a la redacción del informe que debatirán todos los legisladores en el Pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley de tierras inició su proceso de socialización ante el pueblo ecuatoriano en Guayaquil. La Comisión de Soberanía Alimentaria, que lleva adelante esta propuesta, informó de primera mano las características del proyecto a los ciudadanos. La sesión contó con la presencia de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, y representantes de organizaciones sociales, de gremios y de asociaciones campesinas y agrícolas de la costa ecuatoriana. Esta ley tiene que ser la oportunidad también para que contemple en el fondo de tierra, que está hablando también un fondo para la producción en territorios colectivos. De este modo los ciudadanos expresaron su anhelo de que la ley determine con claridad las fuentes de financiamiento para sus actividades productivas, que la distribución de tierras se adecúe a la realidad del campo, que se frene el tráfico de tierras, entre otras recomendaciones que constarán de seguro en el informe que redacte la Comisión para el conocimiento de todos los asambleístas. Nosotros avanzamos en una construcción legislativa con participación ciudadana, escuchándonos, vuelvo y repito, participando. Esta es la manera de consolidar la democracia, esta es la manera de profundizar la democracia, esta es la manera de consolidar una república nueva, una república distinta, que deje atrás la historia de la república oligárquica que caracterizó al viejo país. Así se establece un proceso transparente en el que los principales constructores de leyes siguen siendo los ecuatorianos. El trabajo de los asambleístas fue expuesto de primera mano a los ciudadanos en asamblea en territorio, que en esta oportunidad llegó a la provincia del Guayas. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, acompañada de la vicepresidenta Marcela Aguiñaga y varios asambleístas por Guayas, cumplieron una agenda de reuniones que comenzó en la mañana con un conversatorio con medios de comunicación, locales y nacionales, donde se toparon temas como las competencias de tránsito de los GATS y las enmiendas constitucionales. Nosotros hemos hecho siempre un llamado a que todas las autoridades, especialmente de los gobiernos autónomos descentralizados, asumamos el nuevo marco de competencias para garantizar el desarrollo de nuestros territorios. Como guayaquileños debemos ver con sana envidia como otros municipios ya en este momento ejercen las competencias totales de tránsito y no lo puede hacer todavía la ciudad más grande y con el mayor número de habitantes a nivel nacional. Gabriela Rivadeneira aseveró que la Asamblea es muy respetuosa de las iniciativas de las organizaciones sociales y políticas respecto a una consulta popular, pero señaló que es la Corte Constitucional la encargada de decidir el camino correcto que seguirá este proceso. Al respecto, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, dijo Seremos absolutamente respetuosos, enmarcados en la misma Constitución, pero de igual manera nosotros somos absolutamente respetuosos con el mandato popular y lo que nosotros estamos haciendo, además, no fue una propuesta salida únicamente de los 100 asambleas de ese país, fue toda una recopilación de una demanda nacional que la población hacía para poder abrir la puerta justamente al tema de la elección. La presidenta de la Asamblea también asistió a un conversatorio con estudiantes de la Universidad de las Artes, Uniartes, donde resaltó el papel de las nuevas generaciones de estudiantes que impulsarán un cambio profundo a través de la cultura. Yo quiero agradecerles, porque ustedes son los portadores del montón de sueños, de un montón de seres humanos que han pasado por nuestra patria de décadas enteras, que soñaron y seguiremos soñando con que nuestra patria, la patria de la cultura soberana, sea una realidad tangible. Felicitaciones, éxitos en este año electivo y que siga siendo un éxito la Universidad de las Artes. La principal de la Casa Legislativa sostuvo reuniones con organizaciones juveniles que luchan por la democracia en el país, al igual que con grupos GLBTI, que buscan el respeto de sus derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. De esta forma, la Asamblea Nacional lleva sus actividades alrededor del país, donde brinda el espacio y los oídos necesarios para que los ecuatorianos formen parte del proceso para construir las leyes que hacen grande a la patria. La Asamblea Nacional está contigo, contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley.